Ya vamos, la dama y el vagabundo. Así, así, así. Pero ¿por qué juegan con mis sentimientos? Mi amor, ¿qué dije? Servilleta. Mami, ya ni que hago chicle. ¿Quieres que te sirva? ¿Te sirvo? Si es, porque yo te sirvo. Trae el sal, perjanel. ¡Eh! Trae el sal, servilleta. ¡Sua, chere! ¡Nisa! Ni sobre... Es que no tiene cuarta y harina. No, es que no. ¿Cachaste que tuve una plática en Romaneo, no? ¿Qué, mi amor? Ya, se me hace un fideo de rígale así a lo... Un dama y el vagabundo, dale. Ya, pues mira, si no es tan complicado. ¡No! ¿Viste, un fideo? Mira, esto es un ritual de chile. No me falté el respeto de su manera. No entiendo, no entiendo. ¿En serio funciona? Sí, mira, pesca un fideo así. Péscalo, péscalo. Mira, si te toco los labios, pierdo. Eso. Pierdo. Pierdo, pierdo. Ya, va. Ay, profe, es corto. Ya, pues esa es la gracia. Mari, mira, la Mari te va a enseñar. Mira, Mari, ¿cómo era? ¿Qué? Mari, que tú... ¿El fideo así? Tú hiciste nada menos, vagabundo con él. Sí. Mira yo. No. No. No.